Me llamo Susana Medina, soy Game Designer en King, en la empresa El Candy Crush. Trabajo como level designer también, diseñando niveles para todos los juegos de King. Y bueno, empecé a trabajar en diseño videojuegos hace 11 años. Esta es la cuarta empresa en la que trabajo, he trabajado en empresas también en otros sitios, fuera de España, en París también, para juegos de Facebook. Y empecé a trabajar en esto, básicamente porque era lo que creía que quería hacer. Dejé la publicidad, yo estudié publicidad y relaciones públicas en la Complutense de Madrid. Después hice un máster allí y empecé a trabajar poco a poco en juegos. Y ahora estoy muy feliz de trabajar en ello. ¿La industria de los juegos? ¿Qué opino de la industria de los juegos actualmente? A ver, la industria de los juegos actualmente, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de España y de Barcelona en concreto, es enorme. Yo cuando empecé a trabajar hace, ya te digo, 11 años, mucho antes, no había tantas empresas de videojuegos. En mi caso era Madrid, que solo había 3 y 4. Y había muy poca gente. No había másteres de diseño de videojuegos ni de desarrollo de videojuegos. Ahora sí. Hay muchísimas empresas, ahora aquí en Barcelona y cada año hay más. Y se está convirtiendo en un pequeño Silicon Valley en Barcelona. Y actualmente son las empresas que yo creo que facturan más dinero en el mundo. O sea que... y creo que irá creciendo esto. O sea que... yo creo que estamos en un muy, muy, muy momento en el mundo de los videojuegos. Y creo que nos espera un buen futuro también. Los juegos casual. ¿De qué opino de los juegos casual? Que son para jugadores a priori, no experimentados, ¿no? ¿De qué opino de ellos? Pues a mí sí me gustan los juegos casual. Hay muchos diseñadores de videojuegos que no les gustan. Pero a mí me gustan porque son juegos también. Y a mí me encanta lo que ha ocurrido. El cambio que ha ocurrido... yo creo que empezó, bueno, desde mi punto de vista, con la Wii. Que yo creo que es como que el juego llegó también a la familia, llegó a los padres. Y llegaron los móviles también, que yo creo que ha sido esencial esto. Y... y ahora todo el mundo puede jugar. A mí me parece lógico y justo. Que todo el mundo pueda jugar a videojuegos. Antes era como muy exclusivo y a mí no me gusta la gente que es exclusivista. Y que... y que piensa que solo deben existir juegos hardcore o solo juegos midcore. O solo juegos de un tipo de... Creo que tienen que existir juegos para todo el mundo incluso. Voy más allá. Me gustaría que todo el mundo pudiera jugar a juegos. No solo a juegos casuales o a juegos que pudieran jugar. Porque ahora, por ejemplo, hay gente que no puede jugar a juegos. Estamos hablando ya de accesibilidad en el videojuego. Que es algún paso más. Ya no solo tipos de juegos sino... En plataformas y ahora accesibilidad con mandos especiales para gente que, por ejemplo, no pueda... No tenga un brazo, por ejemplo. ¿Por qué no? O... Juegos para... De... Bailar para una persona que está en silla de ruedas. Voy a hacer un ejemplo. Todo ese tipo de accesibilidad. De darle... Acceso a todo el mundo. A los videojuegos. Porque yo creo que el juego está en nosotros. Desde pequeños jugamos. Siempre estamos jugando. Y... Creo que sería justo... Ya no solo que hubieran juegos para un determinado tipo de público. Pero para todos. Y a mí, personalmente, ahí voy a la pregunta. A mí me encantan. A mí me parecen divertidos. Y que son para utilizarlos en otro tipo de... De momentos de tu vida. O sea, quizás si te gusta algo más... A ver, yo me dedico a esto. Y me gusta jugar. Yo puedo jugar horas a un videojuego. Pero también tengo momentos en los que me apetece... No comerme el seso. O no tirarme cinco horas jugando a... A un videojuego. Y me vienen estupendos. Y me lo paso fantásticamente bien con videojuegos. Como Canetras, por ejemplo. No es porque sea juego de empresa. Pero son videojuegos que a la gente les divierte. Ni les relajan. Ni les evaden. Y yo creo que... ¿Por qué no deben existir? Ese es mi punto de vista. El éxito del Candy Crush fue una sorpresa. Para ellos también. Fue hace ya diez años. Bueno, diez años llevo aquí. Pero creo que el Candy Crush, el... Vamos, el... La explosión fue como hace nueve años. Siete, ocho, no. Siete, nueve años. Eh... Yo creo que tienen tanto éxito. Porque... Están dirigidos a un público muy amplio. De gente. No a uno específico. Y... Creo que... Que... Hasta la gente que... Le encanta jugar a... A juegos en el Shooters o tal. En algún momento ha jugado algún tipo de estos juegos. Vamos, seguro. Lo que pasa es que luego se ha revuelto. Había jugado. Y... Son juegos que son muy divertidos. Eh... Son sencillos. Entonces... Si llegan a todo el mundo. Son sencillos de jugar. Es lógico que la gente juegue a ellos. Es lógico que... Haya un gran público que los juegue. Y que... Sean tan exitosos. Al principio, como te dije... Como te he dicho... Son... Ha sido como... Una sorpresa para King. Pero es que King lleva... Muchísimos años dándole contenido. A esos... Videojuegos. Entonces... Es como... El usuario que empezó a jugar hace 5 años al Candy Crush. Todavía tiene niveles al Candy Crush. Y puede seguir jugando. Y de hecho... King empezó con una plataforma de... De videojuegos. Que estaban orientados más a... Bueno, a todo tipo de públicos. Pero eran como muy casuales. Y era una plataforma... Que se llamaba Royal Games. Y... Y... Era una plataforma en la que había muchísimos... Muchísimos minijuegos. Y entonces ellos cuando veían que alguno... Era muy bueno. Que la gente estaba a toque con él. Lo sacaban en el móvil. Y así... Sacaron en calditas. Pero vamos... Que... Yo creo que para ellos fue una sorpresa. Y... Y... Realmente yo creo que han aprovechado... Muy bien la oportunidad. Como llevar el... El género casual a otro estadio. A profesionalizarlo de una manera increíble. A... Pues recopertar los usuarios. A darles lo que quieren. A darles... Contenido. Y... Bueno... Podéis un poco... Analizar un poco el mercado casual. Eh... Bueno... En Candy Crush había un mercado enorme. De otros juegos clones. Que bueno... Ahora... Son también... Están triunfando también. O sea... Hay juegos como el Home Escape. O que también cambiaron un poquito el... El... El core del juego. Pero que... Que tienen millones de usuarios también. Que están ganando mucho dinero. Y que... Copian todas las mecánicas. Y... La forma de hacer... Tengo... 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 Tengo...